Buenos días mis queridas niñas, mis queridos niños del quinto grado de primaria de nuestro querido colegio Marcelino Champañal. Su profesora Mari Salazar, profesora de computación, feliz de volverse a encontrar con ustedes en una nueva sesión de clases virtual. Contenta también porque le ponen muchas ganas a los ejercicios que tienen que realizar a la hora que ponen en práctica lo que les indico en cada sesión. Además la puntualidad también quisiera agradecerles con la que hacen llegar sus trabajos a mi WhatsApp. Eso es señal que estamos avanzando. Muy bien vamos a empezar pero antes quisiera recordarles que tienen que lavarse las manos constantemente con abundante agua y jabón contando mentalmente hasta 20. Además deben comer todos sus alimentos para que crezcan sanos y fuertes. Además que de hecho van a ser mucho más grandes que ellos. Vamos a empezar entonces. Primero les voy a explicar en PowerPoint cómo deben hacer ustedes su trabajo. Vamos a empezar entonces con nuestro PowerPoint y matemática recreativa. No deben olvidar resolver la práctica antes de dar el examen. Bien, es muy importante. Muy bien, así debe quedar nuestro trabajo. Y les voy a explicar parte por parte. El encabezado lo único que va a variar es el número 2. Después todo es igual. El tipo de letra, el tamaño, la forma y las columnas y filas de la tabla. Es igual, lo único que varía es el número 2. La primera parte tiene que ver con fracciones. En este caso tenemos tres gráficos y tenemos que representar en fracciones cada uno de estos gráficos. Y aunque ustedes no lo crean, estos tres gráficos forman parte de una tabla. Ese es el truquito que hoy vamos a aprender. En la segunda parte viene un pequeño problema, muy sencillo. La idea es que podamos resolver en esta parte que vemos aquí cuadriculada y que luego borremos todas aquellas filas y columnas que no necesitamos. Pero borremos solamente las líneas. En otras palabras, le vamos a quitar la línea de arriba, la línea de los costados, la línea de abajo. Pero la columna, la celda, se va a mantener. Ya les voy a explicar. Y luego, algo sencillo, que son divisiones. Y me tienen que anotar acá el cociente, el resultado de la división y lo que queda. Es muy importante resolver, no se olviden los ejercicios antes de dar el examen. De la misma manera acá, mayor, menor y 2. Son ejercicios sencillos y muy divertidos. Muy bien, entonces ahora nos vamos a nuestro Word para empezar a resolver. Como les comenté, el encabezado es el mismo, lo único que varía es el número 2. Ya ustedes colocan sus datos. Eso ya lo sabemos, lo hemos platicado en Zoom, en Zoom vía virtual, pero viéndonos. Y también se los he explicado en los videos colgados en YouTube. Así que eso ya lo debemos saber. Vamos a empezar entonces a copiar nuestro primer enunciado con Arial 12, Negrita, Rojo y ya está. Uno guión espacio. Ya saben que va a correr, también lo hemos estudiado. El primer enunciado nos dice, escribe la fracción que representa la parte coloreada. Con mayúsculas, escribe. Escribe, minúsculas, la fracción que representa la parte coloreada. Dos puntos sempre. No quiero el 2, lo borro. Y alineo, como les enseñé, voy a dejar varios espacios. Vamos a borrar este espacio hasta llegar a tope. Voy a dejar varios espacios. Y toda esta oración con el reloj de arena, lo voy a ubicar más hacia el margen izquierdo. Lo que me indica la regla. ¿Sí? Eso también lo hemos visto en nuestras clases virtuales en Zoom. Ya está. Ahora me ubico debajo y vamos a elaborar la tabla. Si ustedes cuentan, si ustedes cuentan, en nuestra tabla van a contar que tiene 14 columnas. En la primera tabla, en la primera tablita tenemos 4. En la segunda 2 son 6. En la tercera 4 son 10. Más los 2 que separan en cada lado son 14. Tiene 14 columnas. ¿Y cuántas filas? Tomamos la tabla que tiene más filas. En este caso son 6 filas. ¿Sí? Vamos entonces, 14 columnas, 6 filas. Insertar, tabla, insertar tabla, 14 columnas y 6 filas. ¿Acepto? Muy bien. Voy a dejar acá otro espacio. Y empezamos. Nuestra primera tabla tiene 4 columnas, 4 filas. Entonces, vamos a dejar 4 columnas, 4 filas y separamos estas dos. No las vamos a necesitar. Por lo tanto, perdón. No lo vamos a necesitar. Por lo tanto, nos vamos a la pestaña presentación. Y a la opción combinar como ustedes pueden apreciar en la pantalla. La segunda tabla tiene 2 columnas, 6 filas. Por lo tanto, separo 2 columnas, 6 filas y las demás igual combinar zetas. Pero, ah, la última. Bueno, eso después de dos. En la primera parte de la separación le vamos a quitar con diseño bordes inferiores. Miren, tienen acá, borde inferior, clic. Y le vamos a quitar también borde superior. Borde superior y borde inferior. Lo mismo al otro. Quito borde inferior y le quito borde superior. Ya tengo las 3 tablitas que tenía que tener. Bien, sin embargo, la primera tabla solamente tiene 4 filas. Y la última tabla solamente tiene 2. Entonces, estas tablas, estas filas que ustedes ven aquí, las tengo que dejar, sacar. Entonces, las combino y nuevamente con diseño, borro el borde izquierdo, borro el borde derecho y borro el borde inferior. Y esta tablita, la última, solamente tiene 2 filas, nada más. Entonces, estas ya no las necesito. Presentación, combinar celdas, diseño, quito borde izquierdo, quito borde derecho, quito borde inferior. Y ya están las tablitas que necesitaba para hacer la representación de nuestras fracciones. Ahora, tengo que pintar las celdas en la primera tabla. Que son 6 celdas las que tengo que pintar. Para eso voy a utilizar, me voy a ubicar en la celda. Hago clic en la celda, la celda es cada cuadradito, ya lo sabemos. Pues vamos a diseño, sombreado, verde. Diseño, sombreado, verde. Y así, pinto las 6 celdas que me pide que pide. 6 celdas. ¿Estamos? Bien, ¿verdad? Es al revés. Empezamos con 1, aquí. Muy bien, me falló la vista. Muy bien, pero en la computadora no perdemos. No tenemos que borrar, no tenemos que romper, no tenemos que volver a rocer. Aquí solamente ves, retroceder y volvemos a hacerlo. Y ya está, 2, 4, 6. En la segunda, en nuestra segunda tablita, tenemos que pintar 5, solamente 5. Entonces me ubico, acá puedo seleccionarlo si gusto. Me voy a darle el color turquesa y al otro color turquesa. Y en la tercera y última tablita, solamente tengo que pintar 3. 2 de arriba, diseño rojo, sombreado rojo, perdón. Y el de abajo, sombreado rojo. Pero también me está pidiendo una tablita para las respuestas. Para eso, dejo un espacio, inserto una tabla, insertar tabla. ¿Por qué tabla? Porque no se van a mover, no por el riesgo de que se muevan, van a quedarse allí permanentemente. Y eso es lo que necesitamos. Entonces, para la parte de abajo tenemos que hacer una tabla con la misma cantidad de columnas, pero solamente con una fila. Y allí hacemos lo siguiente. Esta, para la primera respuesta, me voy a presentación, combinar. Esta, estas dos que separación, combino. Acá lo vamos a hacer solamente con una separación. Combino. Y acá también con una separación. Combino. Y acá igual, me voy a diseño. Quito, arriba, quito abajo. Igual acá. Quito arriba, quito abajo. Y ya está listo para dar las respuestas. Lo dejo allí. Ya está listo. Hasta ahora ya tengo mi primera parte hecha. Me voy a la segunda parte. Dos, nuevamente, haría el doce, verifico. Va a correrse, no hay problema, porque después lo vamos a alinear con un reloj de arena. Y viene nuestro problema que dice, un grupo de catorce amigos. Esto es lo que dice. Un grupo de catorce amigos. Un grupo de catorce amigos han pagado 254 soles por las pizzas y 96 soles por los refrescos. En total, el total lo han pagado en partes iguales. Entonces, ¿cuánto ha tenido que poner cada uno? Seleccionamos y alineamos. Con el reloj de arena, como les enseñé, la clase anterior. Ya está. Esta tabla también es muy importante que se lo explique. Porque es para que podamos hacer nuestras sumas y nuestras restas, nuestras operaciones con mayor facilidad. Recuerden que antes lo hacíamos con cuadro de texto, que era un poquito, era un poquito, teníamos que ir midiendo con precisión. Acá ya no, porque las celdas nos van a dar la ubicación correcta. ¿Sí? Para hacer esto, necesitamos una tabla de 6, 9, 9, 10, 11, 11. Vamos a hacer una tabla de 11, de 16 columnas. ¿Sí? 4, 8, más 3, 11, 11 y 5, 16 columnas. Vamos a hacer una tabla entonces de 16 columnas. Insertamos nuevamente acá nuestra tabla. Insertar tabla, insertar tabla, 16 columnas. Y vamos a hacerle unas más o menos, vamos a hacerle unas 8, 8 files. Ya está. De la misma manera, vamos a hacer aquí, vamos a separar. Para nuestros datos, combinamos la cantidad que ustedes deseen. Y para nuestras operaciones, combinamos. Para nuestros datos no necesitamos mucho. Combinamos. Para nuestras operaciones, sí. Y luego, vamos a dejar 1 para nuestros resultados. ¿Sí? Vamos a dejar aquí 1. 2 dejamos para nuestros resultados porque no tiene que tener el título. Y acá, unimos todo esto, combinamos. Y combinamos también el de abajo para dar nuestra respuesta. Lo ponemos acá, en la cruz. Arial, 12, color, ne. Ponemos datos. Vamos a ponerlo en rojito para cambiar a la parte de arriba. Datos. Operaciones y resultados. Resultado. Ustedes también pueden ponerlo de acuerdo a su manera, ¿no? Resultado. Vamos a ponerlo. Todo en negrita. Y después solamente los títulos, si ustedes quieren o pueden arreglar. Presentación, nos vamos a poner al central. Bien. Ahora, si quiero los títulos, ponerlo rojito. Puedo seleccionar solamente los títulos, como ustedes deseen. La idea es que nuestro trabajo quede muy bonito. Que se vea muy presentado. Y que esté bien hecho. Ya está. Pues acá lleno los datos. Y acá voy a escribir el resultado de mi problema. Entonces, ¿cómo va a ser la operación? Esta es solamente para un pequeño ejemplo. No les voy a decir la respuesta. Vamos a darle la altura así, un poquito más. Vamos a presentación. Y aumentamos la altura. No mucho. Ahí. Ustedes van calculando. No importa si pasa la otra hoja. La idea es que vaya en una sola. Pero si no se puede, no hay problema. Lo alinean ustedes bien. Por ejemplo, no les puedo dar la respuesta al problema. Además, que es sencillo. Pero sabemos que acá es 2, 54 más 96 de gaseosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a seleccionar esta celda. Y vamos a irnos a diseño. Nuevamente, bordes. Borramos borde izquierdo. Borramos borde derecho. En ambas. Borro borde izquierdo. Y borro borde derecho. Acá también. Voy a borrar el borde derecho. Porque el izquierdo ya lo borré. Y acá también. Acá también ya queda. Y luego vamos a borrar el borde de abajo inferior. Y ahí. Luego lo mismo acá, ¿no? La idea vamos a ir despejando. La idea es solamente que los números nos queden bien cuadraditos en su lugar. Pero sí necesito la línea de abajo. Por ejemplo, acá puedo borrar. Acá puedo borrar los bordes. Ya no los necesito. Borro el borde inferior. Ya no los necesito. Acá también borro el borde inferior. Y acá, por ejemplo, sumo. Me sale 10. Por decir, ¿no? Me sale 10. Me sale 15. Me sale 3. No sé si ese será el resultado. Entonces, voy despejando. Acá necesito la línea que se para. Pero no necesito lo que me está quedando. Entonces, voy ahí. Y borro. Me voy liberando de los bordes. Pero eso no significa que la tabla no exista. La tabla está allí. Puedo modificar los números y no va a pasar nada. La tabla solamente es referencial. Ya está. Ahí se hizo la suma. Ahora sí puedo borrar lo demás. Esto con... Puedo combinarlo o simplemente hago el mismo proceso porque allí no va a haber operación. Y le quito el borde inferior. Entonces, es una combinación de combinar y de borde. Y lo mismo acá. Combino y quito borde inferior. Perdón, borde superior. Sí. Ya está. Quedó mi suma y acá tengo que hacer otra operación. De repente necesito más tablitas. Sí. Porque van a contar en el modelo que les doy van a contar el número de columnas. ¿Sí? Porque acá las he hecho muy grandes. Ustedes cuentan. Te diré que les quede mucho mejor. Y acá ya van a hacer la otra operación. Para la otra operación pueden dejar que gusten la línea. Si no, igual la retiran. Y eso también lo retiran. Ya está. Igual acá. Y cortamos. ¿Ya ven? Y ya tenemos el espacio para la otra columna. Acá también porque mucho no deseamos. El más. Y ya está. Y dejo este espacio para la otra operación. ¿Sí? De repente allí van a necesitar más columnas. Los van a contar de acuerdo al modelo que les doy en el PowerPoint. ¿Sí? Y ya tienen la respuesta. Lo demás lo demás me parece que ya está más accesible que ustedes lo pueden hacer solos. Confío en que pueden hacerlo solos o solas porque es sencillo la tabla. ¿Cuántas columnas tienen? ¿Cuántas filas tienen? Y lo que sí le vamos a dar aquí a esta tablita le vamos a dar la altura. No se olviden de 7 hasta 7. Y le vamos también a dar la alineación a la izquierda para que se alineen los números en la otra tabla. También es sencilla y a ustedes lo pueden hacer solos. Muy bien. Entonces ese es el reto que tenemos para esta semana. Me despido con ustedes con esta frase que dice que las pruebas por las que pasas no te hagan olvidar lo que tú eres, lo que tienes para dar y todo lo que puedes disfrutar. Muy bien mis queridas niñas y mis queridos niños del quinto grado de primaria su crismaje con todo el corazón y con todo el cariño del mundo se despide de ustedes hasta la próxima semana. Hasta luego.